Hola mi gente, muy buenas para todos. Deseo que hayan pasado una feliz navidad, que hayan pasado un feliz 24, que hayan tenido muchos regalos y si no han tenido muchos regalos, en realidad, más que todo la compañía de un ser querido, de un amigo, un familiar, en fin, o si han pasado solitos y contentos, de todas formas es lo más importante. Recuerden que los regalos y lo material, eso es pasajero, eso es un va y viene, ¿ya? Yo no tuve muchos regalos, pero bueno, estuve muy contenta con mis hijos, mi esposo, mis nueras y que más, pero si los regalitos que tuve fueron poquiticos, pero fueron con mucho amor, así que, como les digo, estuve muy contenta y espero que ustedes también la hayan pasado muy bonito. Bueno, en el video de hoy, hoy es 25 de diciembre, este, este es mi look, ¿ya? Hoy estoy hecha de negro, no sé, si les gusta y tengo un pantalón negro, en fin, no sé, pero hoy tengo un videíto que quiero compartir con ustedes, de las mejores bases que yo recomiendo para las pieles maduras, como la mía, para pieles que son aún más maduras y las menos maduras. ¿Ya? O sea, las que tienen más líneas de expresión, me voy a arreglar un poquitico, y las que no tienen muchas líneas de expresión, igual también. Bien, yo, por ejemplo, les quiero decir que, este, no soy de tener muchos productos, en fin, como que yo siempre me centro en uno, quizás en tres o cuatro, pero no soy de mucho como coleccionar productos. En verdad, yo sé que eso se pasa, se están desperdiciando y hay otras personas que lo necesitan, entonces yo los regalo. Pero los poquitos que yo tengo, la verdad, los aprecio mucho y los quiero mucho. Quiero hablarles de las bases para pieles que tienen, como se dice, muchas líneas de expresión, arruguitas. Les quiero aclarar que las personas que tienen muchas líneas de expresión y arrugas, con todo respeto, no deben usar bases, como se dice, muy espesas, o bases muy secas, como se dice, muy cremosas, demasiado, demasiado, como se dice, gruesa su contextura. ¿Por qué? Porque al aplicarse esa base, la piel no lo va a absorber. La piel lo que va a hacer, y las líneas de expresión, es que se van a estancar en esas líneas, en esas grietas, y entonces ahí se va a quedar escondida la base. En verdad no le va a hacer un buen trabajo, hay muchas clases de bases, muchas marcas, muchas recomendaciones, pero en lo personal mío, en lo más sincero, yo les quiero decir a mis damas, que ya son mayores, que tienen la piel como si sea un poco envejecida, no usen bases muy, muy espesas. Solamente les recomiendo que usen bases líquidas, porque las bases, cuando son líquidas, son más fáciles de difuminarse, de esparcirse en la piel, y es más fácil de que se pueda, como se dice, hacer un buen emparejamiento en toda la cara. Pero si usan base muy cremosa, base muy espesa, lo que va a hacer es que le van a quedar partes más gruesas, más concentradas que otras, en fin, no se las recomiendo para que una de los sepan, cuando vayan a comprar una base, fíjense que la base sea líquida y una contextura suave, que solamente le haga ver una mirada, o sea, una nueva imagen juvenil y fresca, y como se dice, una piel suavecita, una piel nítida, no una piel como si le hubieran echado un tarrado de pintura, o un tarrado de maquillaje, que imagínense que le va a quedar así como una costra puesta, ¿ya? Entonces, acuérdese que las bases que yo recomiendo, en este caso, son las que yo personalmente uso, y que como les digo, si ustedes ven, pues yo no tengo líneas de expresión en la frente, pues aquí tampoco, en realidad, pues, no sé, o sea, yo no tengo muchas líneas de expresión, pero como yo sé, entonces, yo sé cuáles le quedan bien a las que tienen muchas líneas de expresión aquí, o aquí en los lados de la nariz, o en las ojeras, por aquí, que tienen patas de gallo, todo eso, les voy a decir, ¿ya? Las únicas líneas de expresión que yo tengo son aquí, que tengo unas líneas en la nuca, debajo de la garganta, pero es porque, como les digo, yo mantengo agachada leyendo, escribiendo, y pues por eso se me forman, pero bueno, ya eso también es la edad, ¿ya? Ahora, recuerden que el primer es muy importante, antes de aplicarse una base, porque el primer lo que hace es que minimiza los poros, los suaviza, los rellena, es como decir, llenar un vaso de agua. Acuérdense que los poros son tubos, son como unos tubitos, como unos pasaísos que la piel tiene, donde se incrusta todo lo que se les ponga. Por ejemplo, cualquier loción, crema, cualquier humetante, o cualquier maquillaje que ustedes pongan, todo eso se queda incrustado ahí. Por eso es importante usar el primer, para que selle esos poros, pero eso es temporal. O sea, el primer solamente va a hacer que selle los poros temporal, porque los poros, por más que quieran taparlos, por más que quieran decir que este producto sirve para tapar los poros, eso es mentira, los poros no se tapan, ya que por ahí mismo se respira la piel, y por ahí mismo es donde la piel absorbe los productos para nutrirse, para hidratarse, y para poder alimentar esa piel, que no se reseque, que no se deshidrate, que no se dañe, ¿ya? Otra cosa, el protector solar es muy importante, recuerden, ustedes primero tienen que hacer es, primero aplicarse un humetante, ¿cómo es un humetante? Para la cara, que sea para el tipo de su piel, tienen que aplicarse para las ojeras igual, protegerse esta parte de las ojeras, porque esta parte de por sí es reseca, muy pocas personas tienen esta parte, como se dice, normal, lo único que tienen la piel normal en esta parte de las ojeras, son las jovencitas y los niños, porque es una piel que apenas está empezando a desarrollarse, entonces las personas, todas tienen esa parte de las ojeras un poco reseca, porque es la piel más delicada, más delgadita, y es la piel que más se deteriora, por eso es que hay que aplicar mucho humetante, muchas sueritos, lo que ustedes tengan al alcance, para que mantenga bien hidratada, y así no se le formen patas de gallo, ni linas de expresión, lo otro que les quiero decir a mis amiguitas, y a los hombres también, que hoy en día hay muchos hombres que les gusta maquillarse, usar sus bases, que también usen sus cremas para los hombres, o sea, no para los hombres, porque las mismas cremas que usan las mujeres, los hombres igual la pueden usar, o sea, la única diferencia es que ellos son hombres, y que la piel del hombre es mucho más gruesa que la de la mujer, entonces, aún así, cuando el hombre no se cuida la piel, aún así, el hombre se avejenta más rápido que la mujer, porque la piel es la que más recibe estragos, y recibe más, como se dice, más descontaminación del ambiente, más descuido, porque los hombres en verdad a veces no les gusta cuidarse, pero como hoy en día, todas las cosas han cambiado, es hora de que los hombres también se cuiden, y se protejan la piel, bueno, una de las bases que yo uso, en realidad yo les voy a decir, como yo no tengo muchas líneas de expresión, pero aún así, esta base yo la recomiendo para las que tienen poquitas líneas de expresión, porque es con una crema estilo Mux, o sea, viene a ser esta, que en verdad yo amo mucho esta, esta de Maybelline, en verdad me encanta mucho la contextura, aunque parece una crema, pero en verdad, me voy a poner las gafas, para poderles decir mejor, que no sé dónde están las otras, pero les voy a decir que miren, esta crema, a pesar de que es una crema, como les digo, suele imitarse, es un Mux, si ustedes hacen así, al aplicarlo en la piel, miren, se vuelve como una, una sedita, o sea, es muy suave, esta yo la recomiendo para las pieles, como se dice, maduras, porque es una crema que es muy suave, que nomás al ponerla aquí, usted la esparce, y ella se convierte como en un polvito, pero con mucha hidratación, como con mucho, mucha humedad, que le da la piel, que no queda como, la piel como muy reseca, que se ve, esas bases que ustedes se la apliquen, se les ve muy, como muy tensa, no, esta base, de verdad, yo la llevo usando, no la he terminado, pero yo la llevo usando muchos años, porque yo creo que, inclusive hoy la tengo puesta, como ustedes verán, esta es la que yo tengo puesta hoy, es el tono de mi piel, que a mí me fascina, en verdad, me la apliqué hoy, y a mí me encanta, como me pone la piel, como me queda, porque inclusive no necesita, como se dice, sellarla con polvo, no necesita como pasarle, polvo translúcido, pero yo les digo la verdad, a mí no me gusta como mucho, la piel brillante, muchas veces, hay personas maduras, que sí les gusta tener la piel brillante, para decir que tiene una piel, juvenil, o que pues todavía, conserva su sebo natural, pero en mi personalidad, en mi propio, a mí me, como les digo, en mi propio pensar, para mí, a mí me gusta, que la piel se me vea más bien mate, por eso les digo, que no todas las personas, tienen que tener la piel mate, ni usar por rostro translúcido, pero yo si lo hago, pero esta base, yo se la recomiendo, de verdad de corazón, a las pieles maduras, porque de verdad, es una base muy bonita, es una base, que usted aplicársela, le queda la piel, como se dice, como miren, natural, no le queda muy pesada, ni nada por el estilo, otra de las bases, que yo recomiendo mucho, que en verdad, este, que la pueden usar, pieles maduras, en este caso, estoy usando, la de L'Oreal, Infallible Pro Mate, y también está la Infallible, Glow Mate, algo así, la nueva que sacaron, pero esa no la tengo todavía, más allá la voy a comprar, y la voy a tratar, pero primero, quiero terminar estas, esta es la que yo estoy usando, estas dos, porque lo que yo hago, es que hago un contraste, en esta, en esta si hago, como que hago una, un revueltico aquí, un poquito de una, y un poquito de la otra, para poder complementar, el tono de mi piel, pero esta base, yo les digo, que también para las pieles maduras, yo la recomiendo, porque les cubre, como se dice, mancha, les cubre, peca, les cubre, granitos, en fin, y es una base, que como les digo, a pesar de que dice, que es mate, es una base, que al ponerla aquí, en la mano, ustedes ven, es una base, que es líquida, o sea, ella es mate, cuando ya se la aplican, y ya se la distribuye, pero al aplicarla, es una base, que es mate, y que es fácil, como se dice, de poderse, como es, difuminar, bien en la piel, así que, esta es una de las bases, que yo uso también, y que recomiendo, para pieles maduras, y si logran conseguir, pero todavía no, mejor esperen, que yo pruebe, la otra que salió, que es la glow, esa la quiero probar, porque esta es aún, para pieles más maduras, pero mientras tanto, esta es la que estoy usando, estas son las bases, de este año 17, y que quiero compartir, con ustedes, de que en verdad, les doy, un 100%, y que yo creo, que ustedes, igual si la usan, les va a gustar mucho, otra de las bases, que también yo recomiendo, para pieles maduras, con líneas de expresión, arruguitas y todo, y que quieren ver, su maquillaje, hacerse un maquillaje, como se dice, un maquillaje suave, que es que luzca natural, como los que a mí me gusta, a mí me gusta hacerle maquillajes, que luzca más bien naturales, no ponerle mucho, mucho peso a la piel, al rostro, es la neutrogina, inclusive, esta es muy buena, porque esta tiene, el protector solar de 20, que le ayuda, a protegerse, contra los rayos del sol, cuando ustedes salgan, en el día, por ejemplo, una de las bases buenas, es esta, porque tiene protector solar, en caso de que las personas, no tengan protector solar, esta les va a ayudar, como a cubrirse, de esos rayos del sol, que le pueden causar quemaduras, o les puede causar manchas, ahora como les digo, esta es bastante líquida, voy a hacer un toquecito aquí, porque si no se me riega, es muy líquida, es más líquida, que la infallible, y que la primera que les enseñé, pero la voy a aplicar aquí, mire, ese es el tono que yo uso, y en verdad, ustedes ven que tiene una cobertura, un poquito más intensa, que las otras, pero es una base muy bonita, se diluye bien en la piel, y la piel queda como se dice, suavecita, queda bonita, en fin, a mí me gusta mucho, es otra de las bases, que, que, que les recomiendo, para estas personitas, que están como, en mi edad, y un poquito más de edad, ya, otra base, que también les quiero recomendar mucho, es la de, True Mash, esta, de L'Oreal, que de verdad, es muy famosa, es muy buena, lo único que, no me gusta mucho, los que no tiene como para, es, exprimir así, pero eso no interesa, pero esta es una base, que es muy líquida, en verdad, no le puedo botar aquí, solamente les hago aquí, mire, la toma, es otra base, que también es muy líquida, muy buena, le voy a aplicar aquí, en esta parte, para que ustedes vean, como se diluye, mire, si ven, tiene una consistencia, también, muy suave, muy buena, y en verdad, también la recomiendo, para las pieles maduras, en caso de que no puedan conseguir una, pues consiguen la otra, y así sucesivamente, pueden lograr su objetivo, de tener un maquillaje bonito, y natural, otra base, que también les quiero recomendar mucho, es la de Milani, estas son, como se dice, bases de drugstore, y en verdad, son bases muy buenas, porque, hay tanta, hay tanta competencia, ahora de bases, tanta fama, que, muchas veces, las marcas grandes, este, hoy en día, pues, ganan, si, pero las de drugstore, están ganando también, porque, porque, ya se están haciendo, como similares, de las marcas buenas, a las marcas, que no son muy buenas, como que, o sea, como decir Milani, a una de Lancome, o, a una de, de las otras marcas, que son caras, como, esta de, que les voy a mostrar, de, de, ay, yo no sé, cuando uno tiene tantas cosas, esta es la de, como se dice, la de, la de, que es muy famosa, esta, 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 es muy famosa, pero ya le voy a hablar de ella, es la única cara, cara que tengo, de verdad, es la única más cara, de las bases que yo tengo, pero, todo es locura, así como les iba contando, esta de Milani, me gusta mucho, porque, como les digo, es una base, que, eh, la puedo usar también, como de corrector, pero, esta, es más espesa, o sea, esta base, yo se la recomiendo, para personas que tienen, la piel madura, estilo yo, ya, que no tiene mucha línea de expresión, que no tiene empática de gallo, y todo eso, entonces, esta de Milani, se la recomiendo, a estas personas, que, no tienen ese problema, ya, o sea, es una, es como para una piel, de madura, de número 1, al 5, pero madura, piel madura, del 5 al 10, no la recomiendo, que ya es una piel, muy madura, tiene muchas líneas, muchas marquitas, y todo eso, no se la recomiendo, pero si la recomiendo, para personas, de pieles maduras, de 30, hasta los 40, y subiendo un poquito, en caso de que no tengan, muchas imperfecciones, en la cara, porque es una base, muy buena, tiene muy buena cobertura, dura bastante, la pueden usar, de corrector, igual, y ya no tienen que usar más, ya, o sea, la de Milani, también, me fascina, ahora, la última base, que le voy a mostrar, que como les dije, es muy cara, es esta, ustedes no pueden creer, se me olvida el nombre, será porque, como pues, yo voy mal, como para los productos, de drugstore, que para los productos, de marca, porque en realidad, yo creo que todo es fama, y empaque, pero esta, me gusta mucho, pero esta, yo la uso, como se dice, para una ocasión, muy especial, porque es muy cara, y este, algo como que pues, quiero verme, como se dice, sin imperfecciones, ya, pero muy poco la uso, que es esta, pero, les voy a decir, que esta aquí, tiene una cobertura, demasiado pesada, como les digo, esta es para, pieles, nomás me eché una gotica, porque para que, la voy a gastar mucho, ustedes nomás ven, es muy cremosa, tiene una cobertura, bien intensa, tapa imperfecciones, es muy buena, en verdad, si lo digo, eso no va a ser, que es muy cara, pero es muy buena, absorbe bien en la piel, se seca rápido, y queda como se dice, como una placa ahí, ya, o sea, que cualquiera, que la vea con esa base, va a decir, wow, esa piel de esa mujer, es perfecta, no tiene ninguna imperfección, pero como ustedes saben, que el maquillaje, les voy a decir, una cosita, ya estoy con ustedes, acuérdense, que debajo del maquillaje, se esconden, muchas imperfecciones, se esconden, muchos secretos, se esconden, muchas cosas, que mucha gente, no quiere, como se dice, es, exponerlo, ante el mundo, ante su propia realidad, y que pasa, que hay personas, que tienen la piel, con tantas imperfecciones, que lo que hacen, es usar bases, como de camuflaje, que son bases, solo artístico, y por eso, yo digo, que una de las bases, que sirve como para eso, como para un, un maquillaje artístico, de camuflaje, esta es muy buena, porque esa, como le digo, es como echarse, un tarro de pintura, y queda la pared bonita, pero bueno, todo va en gustos, esa como le digo, esa yo la uso, de vez en cuando, esa es la única base, que yo tengo cara, en el momento, y yo, la recomiendo, para pieles maduras, pero no muy maduras, recuerden, no muy maduras, solo pieles maduras, así como la mía, que pues, no tienen, como se dice, esos problemas, que otras pieles tienen, y la otra, que también yo digo, que también es un poco cara, es la Smashbox, esta, CC Cream, esta, que ya se me va a acabar, en verdad, esta es la Medium, esta crema, este, yo la recomiendo, ya está un poco viejita, ya se me va a acabar, le voy a dar la reseña, esta base, es que ya se me va a acabar, hace tiempo la tengo, pero muy poco la uso, porque está más que todo, es como CC Cream, esta la uso como para de día, inclusive, ya se me ha acabado, me queda un poquitico, pero, de que la vuelva a comprar, es posible, en caso de que quiera comprar, una base, por ejemplo, mascarita, o algo, lo puedo hacer, si, pero, les voy a decir, que esta base es buena, porque vea, tiene, tiene protector solar, de 30, eso es lo que me gusta, esta CC Cream, de Smashbox, y sirve para tapar, las, como es, correcciones, manchas, y pecas, y en fin, muchas imperfecciones, oh, se me fue mucho, muchas imperfecciones, de la piel, ahora, esta, esta base, como les digo, no es líquida, es un poquito cremosita, es más, como se dice, esta es un poquito, más líquida que esta, esta es muy espesa, pero esta es un poquito, también cremosita, pero es muy buena, aquí la tengo, como ustedes ven aquí, mire, es muy buena, la de Smashbox, también es cara, pero yo creo que, la, la más cara, es esta, que en verdad, en la cajita de abajo, les voy a dejar el nombre, de todas estas bases, que les he enseñado, pero mire, esta de Smashbox, me gusta mucho, esta está como, a 40 dólares, algo así, si no me equivoco, hace tiempito, la compré, pero en caso de que, no huele a nada, en caso de que la vuelva a comprar, si la vuelvo a comprar, pero me gusta, porque, cuando uno viaja, que en caso de que, no anda la carrera, y todo eso, y no tiene tiempo, de aplicarse cosas, en la cara, ni protector solar, se echa un CC Cream, de esta, una base, que es intermedia, a la base natural, a la base real, entonces, le está protegiendo, de los rayos del sol, porque tiene 30, que es, lo bueno, para protegerse del sol, y pueden andar de día, pueden andar así en el sol, con sus sombreritos, sus gafitas, que les va a proteger un poco, pero, no se me confíen, de todas formas, el sol ataca, el sol hace daño, el sol, causa enfermedades en la piel, el sol es peligroso, para la piel, por más cosas que nos echemos, por más cosas que nos pongamos, para proteger, el sol es malo, es hermoso, pero es malo, para la piel, para todo en general, así mi gente, que esas son las bases, que yo le, le, les enseño, de este año, pero ustedes no saben, que a mí, me ha dejado, con una inquietud, que, de verdad, me tiene, súper intrigada, ustedes, Urban Decay, jajaja, jaja, mírela, Urban Decay, esta, Urban Decay, Urban Decay, y tengo, tengo, como se dice, lipsticks, tengo, este, tengo sombras, de Urban Decay, que son productos muy buenos, pero son muy caros, y pues, esta es la tal famosa, Urban Decay, así que, ya saben, para qué tipo de piel es, pieles jóvenes, pieles con imperfecciones, pero pieles muy maduras, del 5 para arriba, no se le apliquen, así mis amiguitas, que yo espero que les haya, de servir esta información, esta guía, estas son las bases, de este año, 2017, y para, dentro de una semana, voy a, a comprar otras bases, porque, por ahí tengo unos, como se dice, unas bases, que les tengo picadito el ojito, y como que me llama mucho la atención, y como estas ya están para acabarse, quiero como reemplazarlas, para poderles dar a ustedes, un nuevo, testimonio, ya, así que, espero que la sigan pasando bien, les mando muchos besos, muchos abrazos, que Dios me lo bendiga, pasenla bonito, quieranse mucho, y recuerden, no dejen de suscribirse a mi canal, no dejen de apoyarme, cuando vayan a un sitio o algo, compartan, mi nombre, para que me vean los videos, para que se metan a YouTube, y así me conozcan, ya, es la única forma, de yo hacer más gente, entonces, si quieren dejarme un dedito, déjenmelo, si no, de todas formas, lo que más me interesa, son ustedes, y que ustedes me vean, gracias, feliz día, feliz noche, y ahorita, yo me voy, como se dice, a una cenita, y mañana, quizá les subo otro videito, muchos besos a todos, que Dios me lo bendiga, bye.